MADRE ANOCHE 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 Soy soldado de la vida que se aferra a la verdad MADRE ANOCHE Mi camino es muy angosto pero lleva libertad Mi destino no es incierto, en el cielo tengo hogar Soy soldado que en la guerra aprendió allí cantar Soy soldado de la vida, voluntario me entregué Que no se ha estado dormido decidí estar de pie Mi fusil es tu palabra, la misión en ti creer Aunque duras la batalla, a tu lado venceré Fue ligero en mi equipaje por si tengo que ayudar Alcanzado en el camino al que no pueda volar Solo tengo cinco peces y dos pedazos de pan Que en tu mano se convierta en salvación a humillar Soy soldado de la vida, por mi herencia lucharé Mi familia y mis hermanos a Jesús les mostraré Soldado, tengo un llamado, amo la misión que se me ha encomendado No se trata del rango alcanzado, si fue por su gracia que fui reclutado Las fuerzas para seguir vienen de quien me dio razón de vivir Su amor para compartir ese amor por el cual se entregó hasta morir Aunque fuerte se levante la tormenta sobre el mar A tu lado he aprendido sobre el agua a caminar No me rindo al fracaso, volveré a comenzar Mi trinchera es tu regazo, mi victoria está en tu paz Soldado de pacto, jamás seré un desertor Como renunciar a tan grande honor Soldado de valor, que no se rinde en la lucha de sembrar amor Entre las trincheras caminaré y aunque todo se ponga violento Yo continuaré, confiado estaré y lucharé hasta el último aliento Mi victoria está en Jesús, quien me dijo que soy sal y luz Y esta guerra ya fue ganada hace más de dos mil años en la cruz Oh man Soy soldado de la vida, por mi herencia lucharé Mi familia y mis hermanos a Jesús les mostraré Aunque el mundo a ti te niegue, con mi canto les diré Que eres Dios de lo imposible, de los reyes serás rey Que canten los niños, que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños, que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Yo canto para que me dejen vivir Yo canto para que sonríe a mamá Yo canto para que sea el cielo azul Y yo para que no me ensucie en el mar Yo canto para los que no tienen pan Yo canto para que respeten la flor Yo canto porque el mundo sea feliz Yo canto para no escuchar el cañón Que canten los niños, que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños, que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Yo canto porque sea verde el jardín Y yo para que no me apague en el sol Yo canto por el que no sabe escribir Y yo por el que escribe besos de amor Yo canto para quien escuche mi voz Y yo para ver si les hago pensar Yo canto porque quiero un mundo feliz Y yo por si alguien me quiere escuchar Que canten los niños, que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol Que unan sus voces y lleguen al sol